HTML5 HTML, Hypertext Markup Language, es un lenguaje demarcado a la maquetación web. En esta definición es importante resaltar el término hipertexto como la posibilidad de tomar un texto normal, que generalmente es plano, y enriquecerlo con otros componentes como lo son imágenes, videos, sonidos, colores, formas, tipos y tamaños de letras, relaciones entre párrafos que se vinculan mediante enlaces que también se denominan links. Para lograr esta conjunción de elementos es necesario definir mediante un código demarcado estándar todas sus características y se escriben en un archivo con extensión .html. por medio de etiquetas, tags, y así visualizar la implementación de cada etiqueta siguiendo unas reglas de sintaxis con atributos en un navegador web. A este archivo creado comúnmente se le llama página web.